Esto que vamos a ver es romané. Ah. Play, boom. Tú no vayas a hacer nada. El destino quiso que llegara ya tiempo y con eso es suficiente. Pero ¿cómo me estáis diciendo eso, Milenka? Con lo que te hizo, ese chile no firmó su sentencia de muerte. El Merkíade no se va a quedar tan tranquilo cuando sepas lo que pasó. Ay, Yanko, tú no le vayas a decir nada a mi esposo. Yo no quiero que nada malo enturbie su corazón. Tómese este cafaba con los otros, padre, y no me diga que no. Gracias, Milenka. Falá, Milenka, falá. Oye, cambien esas caras. Que parece que no hubiera motivo de alegría en sus corazones. Si yo no fuera gitana, también me asustaría de ver a estos gitanos feos en mi casa. Que así, mal, emo, darnos mal, gitano. Él te quiere. Todavía no me has dicho cómo te fue anoche en la casa de la Yovanka. Ah. Supongo que bien, pues. Bueno, Yanko, entonces deberías estar más contento, entonces. Bueno, si eso es lo que querís, Milenka. Sembéselo. No, Samandar. Eso sí. Y hablaban, claro, hablaban. Me gusta, me gusta este recuerdo porque, bueno, esa época de las teleseries de TVN eran un suceso. Porque iban viajando por Chile, mostrando una fotografía de cada lugar. Pero además, esto fue un hit, así, la gente, la gente, la gente, baila y todo. No, y me acuerdo. Que eran como, no me acuerdo si fue el primer capítulo o el último, que eran así como 60, 80 puntos de rating. Así, una locura, una locura. Y esto, ya, estás ahí, tienes un personaje. ¿Cómo fue la recepción? Este cambio de pasar del anonimato, ser conocida, que te... Además, yo encuentro que estás igual. Yo veo el video de esto, o sea, ¿cuánto fue? El 98. 98. No, el 2000, perdón, 2000. Ah, ahí sí, ahí sí. Solo 23 años. Hace, claro, 23 años, nada más. Mira, me dicen que desde que se reestrenó, ahora que está al aire en TVN, ¿sí? Se reestrenó, pues sí, pues ya lo dije. Me están diciendo que ya lo conté. ¿Cómo fue para ti ese... El paso a la fama. ¿Qué es, claro? El paso a la fama. El reconocimiento. Fue difícil al principio. Como que para mí esto siempre fue lo que iba a ser mi trabajo. Y claro, yo nunca pensé que en realidad me iba a ir bien en la tele y que iba a tener como una vida, que iba a ser una persona solvente. Siempre pensé que iba a ser como muy pobre y que iba a ir al 3 y al 4 y qué sé yo. Entonces, cuando empiezo como a salir en medio de cosas... Además, me acuerdo en esa época en la zona de contacto les dio una cosa conmigo que no... Weekend, sí. Que yo no entendía por qué. Pero le dio una buena onda. Sí, pero esas cosas que uno no entiende de por qué cuando es joven y lesa. Porque después uno entiende muchas cosas y dice... Haber sabido que una era así de deseable. Bueno, y claro, me empiezan a reconocer en la calle, a pedir como autógrafo. Y yo no entendía por qué la gente quería un autógrafo. Como que encontraba, ¿qué voy a hacer con esto? Tenía como ese conflicto. O, ¿por qué me hacen esta entrevista si no he hecho nada todavía? Como que recién voy a salir al aire con la teleserie no sé cuándo. Y eso yo lo encontraba súper raro. Pero después uno se acostumbra, que ya como que empezáis a entender que, no sé, la gente realmente siente que tú estás ahí adentro de sus casas. Sobre todo en esta época en las teleseries realmente estaba... Era un momento familiar, uno era parte de esa familia. Estaba instalado ahí en la mesa de la once con ellos en el fondo. Entonces entenderlo desde ese lugar como que me hizo abuenarme con el tema. Pero sí, yo después, otro hito en mi carrera que fue cuando llegué a protagonizar una teleserie. Que fue como, no sé, 10 años después. Me acuerdo un día haber salido del canal en el que trabajaba, camino a mi casa, así por los leones, a Ñuñoa. Y en todas las paletas de la micro estaba mi cara de este porte. Y ahí casi me muero. Así como que me dieron ganas de encerrarme en mi casa y no salir nunca más. Era como, no sé, como John Malkovich, ¿no? Que empezó a saltar a ver todas las caras. No, un delirio de persecución así, pero ya atroz. Era difícil, es difícil yo creo. Eso a veces, yo creo que la gente a veces puede pensar que es entretenido, porque la gente te pide cosas, te quieren, buena onda. Sí. Pero eso de ver tu cara en todos lados, en la micro, esto es una cosa que no es fácil de... No, tienes un lado lindo que la gente reconozca por tu horarajo, pero también a veces hay gente que es súper como agresiva o como inoportuna, claro. Pero no es fácil, pero también hay... Yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Sí. Y yo creo que desde ahí... Voy a contar algo que a mí me da pudor contarlo. Yo una vez te vi un autógrafo. ¿En serio? Afuera de las lanzas. No. Ah, eras tú. ¿Y lo tienes? Ah. ¿Sabes qué? Lo busqué. No, ya no lo tení. No, porque yo sabía que tenía un cuaderno de la época y lo miré, pero no lo tenía. Pero yo una vez te vi un autógrafo afuera de las lanzas. Menos mal que no dijiste... ¿Y FIPESA? No, para nada. No, tú venías saliendo de las lanzas. Entonces estábamos con un amigo y decía, oh, mira, Blanca, la viva. Y yo le pedí un autógrafo. Fui, fui. Entonces iba caminando y sintiendo, oh, qué inoportuno. Pero ya estaba ahí lanzado. Tú iba a venir caminando. Hola. Y me diste, no, me pusiste tu firma, así como saludos. Debería yo pedirte uno a ti ahora. Lo traje hecho. Me damos otro. Oye, se reestrenó Llorana en la pantalla de TVN. Tiare era tu personaje. Otro de los hitos de... ¿Me vas a enseñar más pejo, no, a Eva? Sí. Todas las que sé. Pero todo a su tiempo. A veces me da miedo que me escuchen las personas. No. Y esto, no, también es de Lady Marjorie. Y aquí dice que en el Moai sumergido está la clave para descubrir los misterios de Rapa Nui. Mine, 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 maito, matá. Eugí, maikito, kumatá, ney. Emaná, ukoe, moja, ururo, haita. Pero, ¿por qué te da que vergüenza? Que vergüenza porque en el fondo de esas escenas se graban varias veces. Primero con esa cámara, que era como el teleobjetivo. Después otra que lejos, después otra allá. Entonces, como tú repetís la escena varias veces, y como era el canto a capela, y yo no era una cantante, digamos. Entonces, a veces cambiaba el tono, po. Y después cuando editan la escena, que hay como, uy, yo quedo como una desafinada. Y yo veía la escena y decía, no, no, pero como desafinada. Y no era que hubiera desafinado tanto, es que estaba cantando en otro tono la estrofa siguiente, ¿cachai? Por montaje. ¿Cómo fue la experiencia de estar allá en Rapa Nui? Maravillosa, pues imagínate. Fue muy lindo. Bueno, fue la primera... A ver, yo hice una teleserie antes, pero esta fue la primera teleserie en la que me tocó viajar. Y eso fue duro al principio, sobre todo porque yo venía recién entrando al elenco, de Sabatini, fue mi primera teleserie donde ya tenía como grupos súper armados de gente que ya venía viajando en otras teleseries. Y yo era la cabra nueva, pues nadie me pescaba, ¿cachai? Entonces, era súper difícil como entrar. Y por otro lado, me acababa de poner a pololear y estaba súper enamorada. Entonces, viajar dos semanas y estar medio encomunicada, porque en las piezas no había citófonos, había un teléfono en recepción y otro como en el living del hotel. Entonces, las peleas con la pareja eran como delante de todo el mundo, ¿cachai? De todos los actores, de todos los técnicos, de toda la gente del pueblo que venía a mirar la tele, porque ese año se lanzó TVN allá en directo, por primera vez. Antes era como en diferido, como que mandaban unos VHS. Entonces, era todo bien tormentoso. Sin embargo, como experiencia fue súper buena. Y yo, como que por el personaje, que era súper autóctono y todo, como que me metí mucho con la gente de allá, como a que me enseñen, enseñen a hacer el traje de pluma, enseñenme dónde recolecta las colchitas para los collares y así. Y me fui como metiendo en varias familias, mujeres sobre todo, que fueron súper amables, súper amorosas conmigo en cuanto a sus conocimientos y todo. Y además, estaban todas muy felices, porque no me metí con ninguno de sus hijos, porque yo estaba tan enamorada. Estaban felices por eso. Sí, pero allá se sabe todo. Entiendo que hubo uno que se atrevió y te invitó a salir. No, no, no. Fue la mamá que me subió a la moto de él. ¿La mamá? Sí, sí. A ver, cuéntame cómo es. No, era como, oye, ha ido para la playa, para el campo, ¿para dónde? No, para el campo, para allá. No, no, yo nunca. Ya, ya era para allá. Y así como que... Y me llevó para el campo, me cocinó un pescado y después me devolvió. ¿Te cocinó un pescado? Sí, sacó un pescado con arpón del agua, así. Sí, había como una especie de choza, pero como desarmada y había como una olla tirada en el suelo, así como que había quedado de un fuego de hace mucho. Ya. Y agarró la cuestión, fue allá en la web de mar, puso ahí y había como unos cebollines, picolos cebollines y nos comimos la sopa con el pescado. No, te podías estar bueno hacer. Sí, es que estaba muy fresco el pescado. ¿Qué no está bien? Sí. Es una gran experiencia. Sí, y después me devolvió al hotel. Sí, que es bonito además porque hacer un personaje como esto implica también tener mucho respeto para no caer en la caricatura. Sí, claro. Hay que hacerlo con... Claro, hay que hacerlo con amor y continuo. Es que es difícil, es difícil porque además uno, claro, dice ya, vamos a poner estas actrices que sean pascuenses porque sí, más o menos pueden tener cara de pascuenses. El día de no sé qué día íbamos a tener cara de pascuenses. Entonces había que hacerlo justamente con mucho respeto el tema del idioma, el tema de cómo hablan y todo para que tuviera algo de verdad y para que ellos también le tuvieran cariño a este trabajo porque además en la isla mucha gente trabajaba en la producción. O sea, el jefe de producción en terreno era Rapanui, era de allá. Ambientadores, no sé, mucha gente que trabajó en el equipo técnico fueron gente reclutada allá en la isla. Nos van a tener que contar luego el secreto de Dora en Grepe y yo te veo a las teleserias, está igual. Mal que de hace 20 y 30 años.